Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de mayo. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de mayo. Leí muchísimo, así que voy. Lo primero que leí en el mes de mayo fue El color púrpura. Ya sabéis que me encantó, me pareció súper feminista, me maravilló, me gustó muchísimo. Lo tenéis que leer, sí o sí. Lo pedí por edición anticipada, esta reedición que han sacado. Es lo que han sacado, es lo mejor que he pedido en edición anticipada desde que tengo el canal. Y de verdad, leedlo. Tenéis una reseña extensísima en el canal hablando de él. También leí Elian Orlifam, está perfectamente. Ya sabéis también que es una novela que me encantó, que me gustó muchísimo. Os hablé de ella hace un par de semanas en el vídeo en el que os hablo de libros con protagonistas femeninas extraordinarias. Me ha gustado un montón. Y tenéis ahora el formato digital en Amazon otra vez de oferta. Y os lo dejaré en la casa de información porque de verdad, leerosla, que es preciosa. Otro libro que leí y del que también os he hablado, creo, es Contra la fuerza del viento de Victoria Álvarez. Es la segunda parte de su trilogía. Y en este caso, Victoria Álvarez va a trasladar la acción a Nueva Orleans. A Nueva Orleans de principios del siglo XX. Y los acontecimientos de este libro retomarán un poco a los protagonistas, unos años después de los que cerraron el primer libro, Tu nombre después de la lluvia. La verdad es que deciros que me ha encantado. Me gusta mucho como escribe Victoria Álvarez. Es que tiene un gusto exquisito. Describe muy bien tanto a personajes como a ambientaciones. Esta ambientación en Nueva Orleans me ha gustado quizás más que la ambientación del primer libro. Pero sí que es verdad que la parte paranormal de la trama, digamos, no me ha gustado tanto. Me gustó más el tema de los castillos y de la banshee de la primera parte. Y esta, digamos, la parte paranormal de este libro se centrará en un barco hundido. Y la verdad es que me ha gustado, pero no tanto como la otra. La verdad es que el final de la novela es de infarto, de infarto, de que tengo que seguir leyendo. Porque ¿a dónde va a llegar esta trilogía? ¿Y a dónde va a llevar a los personajes? Y sobre todo deciros que el trío protagonista de esta novela es delicioso. Son tres personajes masculinos maravillosos, muy diferentes entre ellos. Pero yo creo que juntos, si los juntas, yo creo que puedes crear al hombre perfecto con estos tres protagonistas que ha creado Victoria Álvarez. De verdad que os la recomiendo muchísimo porque es que es una escritora maravillosa. Otro libro que leí en el mes de mayo fue La Casa Torcida de Agatha Christie. Fuimos a ver la peli al cine y la verdad es que no me gustó absolutamente nada. Pero el final me sorprendió muchísimo y decidí leer la novela después de ver la peli. Y es que el final es súper sorprendente. Súper sorprendente. Agatha Christie opinaba que esta era una de las mejores novelas que había escrito y era una de las que más le gustaba. Y es que la verdad es que la película que han sacado ahora es muy mala, pero el libro es muy, muy bueno. Tiene la estructura típica de las novelas de Agatha Christie. Hay un asesinato, un multimillonario aparece muerto en extrañas circunstancias. Y todo indica que ha sido asesinado y hay un montón de personajes, todos con motivos aparentemente válidos para asesinarle. Y que todos viven juntos porque pertenecen a la misma familia dentro de una grandísima mansión que es La Casa Torcida. Hay un montón de personajes muy diferentes entre ellos. Haceros mención sobre todo a los personajes femeninos. Los personajes femeninos son muy extravagantes y muy divertidos todos. Y la verdad es que hay algo que me ha gustado mucho del libro y que no se ve en la peli y es que Agatha Christie trata a La Casa Torcida como un personaje más. Y a medida que el investigador va pasando por las diferentes habitaciones de la mansión y va hablando con cada uno de los miembros de la familia que vive dentro de esas habitaciones, a través del mobiliario, a través de cómo están decoradas esas habitaciones, que es algo que Agatha Christie describe de forma muy minuciosa, vamos a conocer un poco más de la personalidad de cada uno de los personajes que vive dentro de esas habitaciones. La verdad es que me ha gustado mucho, os lo recomiendo un montón. Es una novela de Agatha Christie súper entretenida. Otro libro que he leído en este mes de mayo y que también pedí por edición anticipada es La luz que perdimos de Gilles Santopolo. Y de verdad es que deciros que no me ha gustado nada. Lo pedí porque era una historia de amor y normalmente no me suelen llegar novelas románticas a través de los avisos de edición anticipada, pero no me ha gustado nada de nada porque es una historia de amor súper pastelosa. Si yo voy a saber y yo voy a haber visto, la fase promocional que venía en la faja nunca lo hubiera cogido porque se publicita como una novela para amantes de yo antes de ti, que sabéis que es una novela que yo odie profundamente, que no me gusta nada. Nos va a contar la historia de una pareja que se conoce en la universidad y que se conoce en concretamente el día de los atentados del 11 de septiembre. Vemos cómo se conocen ese día, cómo viven ese día viendo las noticias a través de la tele, son personas que tienen conocidos que trabajaban en las torres gemelas, ellos ven cómo las torres gemelas se derrumban. Y deciros que esa parte de la novela a mí fue la que más me gustó, el arranque. Me gustó muchísimo, me gustó mucho cómo trataba el tema del 11S y cómo lo vivió la gente allí, la gente que estaba cerca. Y la verdad es que el arranque de la novela era muy bueno. Luego ellos con el paso de los años se convertirán en pareja, vivirán una historia de amor, pero a él sobre todo aquellos acontecimientos le marcan mucho y decide hacerse fotógrafo de guerra y viajar a Irak y a Afganistán. Decide hacerlo por su cuenta, a ella la deja tiradísima de un día para otro y se va allí a hacer de fotógrafo de guerra, cada uno vive su vida y años más tarde se reencontrarán. La historia amorosa es hiperpastelosa, hiperpastelosa, es que no es creíble porque es muy pastelosa. Y luego los personajes no me han gustado nada, sobre todo el personaje masculino, es que no me ha gustado nada porque no he entendido sus motivaciones en ningún momento y la verdad es que no, no. Ha sido una novela con la que no he conectado nada y que no os recomiendo. Y luego además es que si ya la publicitan con una novela en la línea de Yo antes de ti, al final es que están spoileando el libro totalmente. Otra novela que leí fue La flor púrpura de Chimamanda y es que Chimamanda ha sido mi descubrimiento del 2018. Cómo me gusta esta mujer, qué bien escribe. Escribe como los ángeles, es que es una maravilla. Es un libro que me ha gustado muchísimo. Es su primera novela y se nota. Ya sabéis que yo hace un par de meses leí Americana y habiendo leído Americana y ahora habiendo leído La flor púrpura se ve que ha evolucionado mucho la escritura de Chimamanda. Pero es que si me tengo que quedar con una historia, entre Americana y La flor púrpura me quedo con La flor púrpura. Me ha parecido preciosa. Nos va a contar la historia de Cambili y de su hermano, que son dos adolescentes que van al instituto y que viven en una familia, en el seno de una familia profundamente religiosa. Su padre es un hombre profundamente religioso. Profundamente severo y están educados de una forma muy estricta. Su padre además es profundamente religioso, pero en contraposición a todo esto los maltrata cruelmente tanto a ellos dos como a su madre. Quizás eso es lo que está mejor plasmado en la novela. Ya no las situaciones... Lo que te crea más angustia no es cuando describe las situaciones de maltrato, porque describe unos maltratos realmente crueles. Lo precedente a ese maltrato, el momento en el que ellos se equivocan, hacen algo malo o algo que para su padre es malo, pero que es una tontería y ellos notan como cambia la actitud de su padre, como cambia la mirada de su padre y se empieza a respirar tensión y empiezan a temer lo que se avecina y las consecuencias de lo que va a pasar. Eso es que esa tensión la transmite tan bien, escribe tan bien, que es que, no sé, es que la puedes palpar. Es impresionante. Haja y Kambili, ya os digo, viven con sus padres y un buen día aparecerá en unas navidades y irá a visitarlo su tía, que es un personaje maravilloso, súper feminista. Es una mujer que ha tenido que superar la muerte de su marido y criar a tres hijos ella sola y cuando Kambili y su hermano se relacionan con su tía y se relacionan con sus primos, descubren lo que es la alegría, descubren lo que es la felicidad. Ir a casa de su tía significa estar contentos, poner la tele, escuchar música, vivir felices, conversar y es que esa contraposición entre el ambiente de una casa y el ambiente de la otra casa es maravilloso. Es un libro que me ha encantado. Chimamanda es mi descubrimiento del 2018 porque es que es una escritora maravillosísima y que tenéis que leer porque merece la pena. Y ya por último me gustaría hablaros de una de mis últimas lecturas del mes de mayo que ha sido Living la Vida Beauty de Ratolina. Tenéis que conocerla seguro, es una de las youtubers más famosas, tiene muchísimos seguidores, a mí es que me encanta, me parece súper divertida, me gusta muchísimo su canal, tiene un canal de belleza, es muy natural, es muy divertida, te saca una sonrisa y de alguna manera este libro, que es un libro ilustrado, es una manera de tener un trocito de ella y de las cosas que cuenta en su canal. Si os gusta su canal y estáis dudando entre compraros el libro o no, compraroslo porque es muy divertido, tiene cosas muy divertidas y muy de ellas. Esto ha sido todo por esta semana, ya veis que en el mes de mayo hubo muchas lecturas muy variaditas, dejadme en los comentarios cuáles fueron las vuestras y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.